familia mucho me estáis preguntando que me estoy metido el fin de semana que no diseñales de vida blablabla no os voy a enseñar dónde estoy por ejemplo hoy veis esta familia barbacoa con los amigos pasándolo bien ayer estuve en un curso de improvisación con muchos coleguitas y demás pero gente yo que sé yo prefiero vivirlo y no contarlo pero como trabajo de esto pues os lo cuento vale feliz fin de adiós chavales que ya por fin joder a las ocho y media nuevo vídeo eric el humilde y la gente diciendo que ya ha salido el invierno dos tardes que ha salido el zoo estamos locos buenas tardes como está a la avenida américa por favor y yo gente me hace ya falta un pelado ya como el comer compañero madre mía bueno guapo guapo chavales he subido un nuevo vídeo vale por si lo queréis ver deslizar lo veis lo compartiendo lo compartáis simplemente reíros vale que yo familia que dice la people de aquí sacando mi compitrueno y vengo a decir una cosa vale vengo a dar las gracias porque el vídeo de ayer está en el puesto número 6 de españa en populares muchos ahora podéis pensar alberto ya ve tú el 6 que mérito tiene eso lo suyo el 1 no hombre para mí ese puesto número 6 prácticamente es como si fuera el 1 porque os lo explico rápidamente vale vamos cabezón vamos a ver os explico teniendo en cuenta que por delante mía están ahora un play y winmichu y otro más por ahí que son canales con 5 y 6 millones de seguidores pues ya me dirá tú porque claro tener en cuenta que esa gente sin desprestigia su trabajo por supuesto y me parto la polla con ahora un play pero esa gente ya solamente por la cantidad de seguidores que tienen el vídeo automáticamente entra en el 1 o en el 2 o en el 3 directamente y bueno y eso que me hace mucha ilusión haber vuelto en 2018 y haber tenido esta acogida gente muchas gracias termino de sacar a gordo me voy al cine con mis colegas y que tengan un buen día vale adiós vamos gordo y yo familia que dice la people ya acordó venga no tenemos dos días qué pasa gente y como joder gordo pedazo me estás echando tío cómo se presenta el día tío aquí lo tenéis a tope pues sí familia ya es oficial vale ya ha empezado la temporada invierno primavera de mi nido en la cabeza vale para que las cigüeñas aniden tranquilamente lo más guapo que hasta media de febrero no me puedo pelar sabe pero bueno vale ya ahora mismo muchos de vosotros estáis preguntándose madre mía alberto que va a hacer hoy cuéntame tu vida diostito loco mentira nadie se lo pregunta pero bueno yo lo cuento vale pues ahora hombre voy a una reunión vale a finiquitar un proyecto muy chulo y luego y luego pues aprovechando que estaré por el centro pues me tomaré algo no me dejaré ver un poco no hay el libre mercado a ver a ver que se cuece a ver que solo estoy tío bueno familia acabo de salir de la reunión chicos que bien me cae ro en la red lo iba al ver y yo te lo hacen todo súper ameno tío ahora voy a otra reunión vale chavales a fecha de reuniones que tengo y no te cobro o la chavalada que pasa gente ya estamos ya de vuelta a casa ahora estamos en el barrio sacando a ahora estáis a gordito y gente no paran todos días qué alegría a ti qué alegría de trabajar bueno de ser muy breve vale hoy estaba todo el día de gestiones de curro y demás y me encantaría deciros una cosa vale no imagináis lo que viene en 2018 en serio que alegría no os imagináis lo duro que fue para mí venirme aquí en 2017 con unos propósitos y que a los seis días se fuera mi padre vale cosas del destino y no poder estar al cien por cien pero este 2018 gente me gustaría poder contaros más de lo que estoy hablando vale pero no no puedo todavía no puedo pero solamente os diré gente que no podía empezar mejor el año o sea lo prometo no sabéis la alegría que tengo dentro me cago en la mano y lo que si os puedo adelantar familia es que vais a ver nuevas facetas mías bueno son nuevas lo que pasa que nunca las he enseñado vale las vais a ver este año vais a ver nuevas secciones en el canal vais a ver cosas que no son de youtube y ya está familia no doy más el coñazo tío